¿Se puede calcular la probabilidad de sacar un globo rojo de una caja? Sí. Número 1. ¿En la caja hay 30 globos? Con la opción 1 no me dice la cantidad de globos rojos que hay. Sí me da el total. Con esa opción solamente no puedo obtener la probabilidad. Bien. Ahora, opción 2 me dice que en la caja hay 5 globos rojos. Solo con la opción 2 tampoco la puedo calcular porque no me da el total de globos. Ahora, si juntamos las dos opciones y juntamos la información, por supuesto, porque yo puedo decir la probabilidad de sacar un globo rojo es la cantidad de globos rojos que hay, que son 5, partido por el total de globos que son 30. Simplificamos. 5 en 5 es 1 y en 30 son 6. Significa que, ahí tenemos la probabilidad, es un sexto. Y eso lo pude obtener con ambas juntas. Significa que mi alternativa es C. 1. 8. 9.